Había una vez un futbolista que estaba jugando al fútbol en el frontón de Fiscal. Uy, se ha hecho casi de noche, me iría a casa. Cuando estaba de vuelta, se le cayó el balón al jardín de una vieja casa. Uy, qué ventanas más viejas. ¿Qué es ese ruido? ¡Socorro! ¡Perfin! ¡Tenemos carne fresca! ¡No hagáis nada! ¡No hagáis nada! No te preocupes, solo queremos comernos tu cerebro. Dejadlo en paz. ¿Qué pasa? ¿Es que queréis pelea? Sí, tú lo has querido. ¡Oh no! ¡La lluvia me ha apagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos más carne fresca! ¡Pero es que no os habéis enterado de que comer solo carne es perjudicial para la salud! ¿Qué? ¡No lo sabíamos! Claro, todo el mundo sabe que para estar sanos hay que llevar una dieta equilibrada. Y yo comeré todo en su cantidad recomendada. Por ejemplo, hay que comer fruta todos los días. Si solo coméis carne, tenéis que tener que estar por las nubes. ¡No es que queréis! ¡Faméis! A partir de ahora hay que comer más cosas que cerebros. ¡Gracias por vuestras ayudas, chicos! ¡De nada! Y así fue como el futbolista y el pueblo del fiscal se salvaron del ataque de todos. ¡Gracias por vuestras! ¡Gracias por vuestras! Gracias por ver el video.